Música Nos encontramos de 10 a 5 de la tarde De lunes a domingo En mayoreo y menudeo manejamos ambos ¿Para la mayoría cuántas piezas? Tres piezas y no tiene que ser de la misma pieza Es con cualquier artículo de la tienda Es unitalla ¿Y aquí el método de pago? Tarjeta y efectivo Y transferencias Hola, hola, pues bienvenidos a un nuevo video Vamos a comenzar con este recorrido Ya que aquí vamos a encontrar lencería Así como estás viendo Pero es lencería sexy Para las chicas que son muy sexys Que les gusta pues Andar así muy bonita Pues aquí esta es una tienda pequeñita De hecho el video es bastante cortito Porque bueno realmente la tienda es pequeña Pero bueno quise grabárselas Para que ustedes Y bueno si son de este tipo de chicas Que si se ponen estos Pues estas cosillas Pues ya saben donde las pueden encontrar De hecho nosotros nos encontramos En lo que es la plaza Importa China Para que lo chequen De hecho mira Ay mira que bonitos están estos Estos son como que van como por encimita Igual los puedes colocar encima De alguna prenda Mira aquí te voy a dejar el rango de precio De 160 Y 120 Más lloreo Lo que es el conjunto Ya nos comentaron Que puede ser de 3 piezas Puede ser diferente Ellos también hacen envíos A toda la república Y mira los conjuntos Están padrísimos Como ya nos comentó la chica Pues la mayoría es un italia Entonces bueno También ellos tienen redes sociales Para que lo chequen Recuerda que los datos Te los dejo en la descripción También Aquí vamos a encontrar Lencería Baby dolls Más o menos están entre 220 pesos Para que ustedes se den una idea De los precios que van a encontrar aquí Mira están bastante bonitos Muy sexys Eso sí muy muy sexys Entonces bueno Pues vamos a ver Diferentes modelos Algunos más Atrevidos Se podría decir Otros más este Pues más discretones Bueno entre comillas ¿Verdad? Entonces bueno El encaje se ve Muy muy de buena calidad Se ven muy padres Están bastante bonitos Mira Lo que es la copa Lo que es el encaje Trataba yo Más que mostrarles Lo más posible Ya que bueno Pues como ustedes ven Pues venían embolsados Entonces bueno Para que ahí tienen Como que su protección O para el polvo O qué sé yo Entonces bueno Trataba yo de hacerles Como que pues Un poquito más Enseñarles Para que ustedes vean Los modelos Que pueden encontrar Y están bastante bonitos Muy muy sexys Miren estos Muy coquetones Están muy bonitos Hay en diferentes Tonalidades Y recuerda que La mayoría Es en Unita ya Por ejemplo Estas tanguitas Tienen un costo De 50 pesos Y acá vemos Otros modelos Más Mira En 50 Pesitos Recuerda que Esta es lencería Lencería sexy Lencería Un poquito Más atrevida Y es unita ya Vamos a empezar A ver Algunas ofertas Que son tanguitas A 3 por 100 Pesitos Vale Que son las que Acabamos de ver Anteriormente 3 por 100 Pesitos Ese color mostaza Está muy bonito Recuerda que El rango de precio Está entre 200 220 190 Para que Ustedes más o menos Se den una idea De lo que Van a encontrar Aquí Mira Ese es Uno Como baby doll Está muy bonita La combinación Negro Con Verde Muy bonito Y como les digo Trate de que Enseñarles Lo más posible Que como Bueno Ustedes ven Pues todo está En su bolsita Y es algo difícil Aquí tenemos Esta bata Que es transparente Muy coqueta Muy bonita Y hay en rojo Y hay en negro Mira Esos son unos Baby doll Así Igual tienen Su tanguita Negro Blanco Rojo Están muy bonitos ¿No? Así que bueno Pues este es un Nuevo proveedor Que tenemos Una nueva tienda Para el canal Y les vuelvo A recordar Que estamos En lo que es La plaza Correo Mayor Recuerda que Hacen envíos Y también Tienen sus Redes sociales Donde van Publicando Sus novedades Cada que les llega Pues mercancía nueva Estos de acá Pues son De este tipo De De ¿Cómo se llaman? No sé Cómo se llaman Pero son así Como que Puro Pura piedrita Los precios Andan entre Los 400 pesos 350 Por ejemplo Este de acá abajo Mira Es un poco Más cortito Y lo tienen En tono Naranja También Está muy bonito Ahorita te voy a enseñar Lo que es El naranja Lo tienen En verde Neón Mira 300 300 Pesitos Están muy bonitos Este tipo De Pues Accesor Eso puede decir Lo puedes utilizar Así pues Nada más Con unas pezoneras O lo puedes Utilizar No sé Por ejemplo Encima de una blusa Blanca O encima de una blusa Negra Y también Se va a ver Muy bonito También tienen Estos que son Unas tanquitas Para caballero La mayoría De la lencería Que vamos a encontrar Aquí Son de Dama Mira Aquí tenemos Como que una muestra Y bueno De este lado Vamos a empezar A ver Pues este tipo De lencería Que También Bastante bonita Estos son Otros diseños Igual En 400 350 420 Más o menos Es el rango De precio Eso sí Se ven espectaculares La cámara No le hace justicia Se ven muy bonitos Porque brillan Todos Pues brillo Blin blin Acá vamos a encontrar Esta lencería Que está Desde los 110 Pesos Hay muchos Modelos Diferentes Mira Todo con Transparencias Todo muy Padre Todo muy Bonito Eso sí Tiene mucha Variedad En cuestión De estos Que son Como Bodys Que son Como También Estas Mallas De esos 110 Pesos Hay muchos Modelos Diferentes También En blanco En tipo De red Con moñito Con brillo Desde 110 Pesitos Así que bueno Pues esta es una Nueva tienda Que tenemos Para el canal Y bueno Pues esta tienda Bueno Pequeña tienda De lencería Sexy Se llama Olala Lencería Y Así lo puedes Encontrar En sus redes Sociales Y algo Super padre Como te mostré Al principio Del video Que ellos Son Fabricantes Así que bueno Pues lo he hecho En México Espero que te haya gustado Este pequeño Recorrido No olvides Mencionar El canal Aliva Me despido Y les mando Muchos besos Bye